El presidente municipal de Silao de la Victoria, Carlos García Villaseñor, pasó de noche la masacre ocurrida el pasado jueves 2 de diciembre, en donde dos hechos distintos, cuatro integrantes de una familia, fueron asesinados a balazos en las comunidades de San Bartolo y San Juan de los Durán. Fue minutos antes de las 9 de la noche que se registró el primer ataque en una ladrillera ubicada en la comunidad mencionada. Las víctimas fueron dos hombres empleados del lugar, uno de ellos un adolescente de 14 años, quienes estaban laborando cuando los agresores llegaron y les dispararon a quemarropa. Cinco minutos después, los números de emergencia recibieron el reporte de un hecho similar en una vivienda de la comunidad de San Juan de los Durán. Allí, tres personas fueron agredidas, dos de ellos fallecieron, siendo estos una mujer de 40 años y un señor de 78 años. Otro hombre aproximadamente de 35 años de edad fue llevado en condiciones graves a un hospital. Este hecho volvió a poner en el ojo del huracán al municipio, pues en menos de un mes es la tercera masacre ocurrida, donde también hubo menores de edad afectados. No obstante, aunque la página del municipio de Silao estuvo activa en cuanto a contenido, las autoridades no compartieron ninguna postura al respecto. Este lunes 6 de diciembre, durante su conferencia de prensa, el presidente municipal pasó de noche el acontecimiento, sin mencionar una sola declaración al respecto. Además de que el recién llegado secretario de Seguridad, Felipe Hernández, volvió a brillar por su ausencia. No obstante, lo que el presidente sí consideró importante destacar fue que durante la última sesión de ayuntamiento, los regidores finalmente accedieron a aprobar la solicitud para el adelanto de participaciones, pero solo por 30 millones, resaltando que estaba esperando a que los funcionarios terminaran de firmar en su totalidad los documentos para entregarlos. Carlos García también mencionó que durante el fin de semana estuvo en Puerto Vallarta con el gobernador del estado en un congreso de la Cámara de la Construcción, en donde se expusieron proyectos y alternativas que podrían implementarse en la industria mexicana. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo. ¡Gracias!